¡Ay, coja! ¡Te me saco de noche! ¡Vamos! Aquí me da así el aire. ¡Eh! ¡No te vuela! ¡Y te caes para acá! ¡No te vuela! ¡Hostia! Allí a la plaza de... ¡Hola, niña! ¡Qué caballo! ¡Adiós! ¡Hala, el florete! ¡Saludad! ¡Hola! 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 ¡Ven, asúmate, ya verás qué hay de aquí!